En esta casa, la lista de la compra... ¿Qué quieres para cenar mañana? ...se hace entre todos. ¡Cita! Cada uno decide lo que le apetece. ¡Cita! ¡Espaguetis! Diálogo y toma de decisiones para que todos ellos, personas con discapacidad intelectual, sean lo más independientes posibles. Nos bajamos a hacer la compra entonces. Acompañamos a casi 300 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo para que elijan cómo, dónde y con quién quieren vivir. Bárbara, Patricia, Víctor y Carlos llevan un mes viviendo aquí juntos. Han elegido sus habitaciones, sus muebles se reparten las tareas del hogar. Ellos mismos van a comprar lo que haga falta y muy importante. Tus llaves que no se te olviden, que luego no podemos entrar. Son los dueños de su casa y de sus llaves. Está muy orgulloso de tener su piso, además con su llave, y que abre cuando venimos a visitarle. Está muy contento. Y nosotros también. El proyecto Mi Casa, una vivienda en comunidad, permite que personas como ellos puedan vivir de forma mucho más independiente, eligiendo en cada momento qué y cómo quieren hacerlo. Todas las decisiones estén desde la persona y no hacia la persona o no para la persona. Este proyecto permite poner el foco desde lo que la persona quiere. Asociaciones de plena inclusión de siete comunidades autónomas participan en este proyecto, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea, y que busca una mayor integración de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad. Ver que puede hacer una vida independiente, con compañeros, gente de su edad, con amigos. Como le vemos tan feliz y tan contento, pues nosotros estamos bien. Para que nadie se quede fuera de la foto.